Sí, tratamos sobre todo, creo que hay un común denominador, que todos los municipios estamos pasando a la misma situación límite o la misma situación crítica, que los intendentes salientes nos dejaron un caos y tratar de solucionar desde alguna manera pidiendo ayuda del gobierno. Doctora, en relación a esta situación, ¿cuánto es lo que dejó el intendente Quintana? Bueno, nosotros, del fondo de la coparticipación, entró el 30 de noviembre 1.700.000, del cual nos dejaron 100.000 pesos nada más. Así que, bueno, imagínese, cuando entra la segunda parte de la coparticipación, ni siquiera nos alcanzaba para pagar la totalidad de los sueldos, ¿no? Teniendo en cuenta que también tenemos becados. ¿En relación a los nombramientos? Y nos dejó una herencia de 150 nombramientos, gente que pasó de beca directamente a planta permanente y gente que pasó sin haber tenido nunca una relación de dependencia con la municipalidad directamente a planta permanente. ¿Cómo se hace para afrontar esto? Porque, por ejemplo, dos de los problemas más grandes son los nombramientos, bueno, los despidos y el pago de aguinaldo y sueldo. Sí, lamentablemente a nadie le gusta tomar la decisión de dejarlos afuera, ¿no? Sin su trabajo. Pero creo que el señor intendente anterior, Quintarse, le está pasando una información falsa. Yo jamás dejo a nadie sin su trabajo. Lo que hicimos nosotros es pasarlo en una situación de becado y aumentarles la beca bastante, ¿no? Porque yo le cuento que el señor intendente los tenía con becas de 500 pesos. Entonces nosotros ofrecemos aumentarles mucho más la beca hasta que nosotros tengamos tiempo de sentarnos, ordenar el municipio y ver legajo por legajo a ver qué podemos hacer por ello. ¿Han aceptado esto? Aceptaron, sí, sí. Tenemos, por supuesto, siempre un grupito muy reducido, gracias a Dios, pero que no está muy conforme. Pero bueno, estamos dialogando, ¿no? Que creo que esto es lo fundamental, el diálogo. ¿Esta situación ha dividido el pueblo de Tinogasta? Perdón, de Fiambela. Sí, por supuesto, esto los ha dividido entre ellos porque la gente también del municipal, la planta municipal, está muy enojada porque hay gente que está de años con una beca y no ha sido tenida en cuenta. Y hay gente que está muchísimos años con un contrato hace más de 10, 12 años y no fueron puestos en planta permanente. Entonces se genera un caos entre ellos mismos. Es una, digamos, una forma arbitraria de poder nombrar a la gente. Sí, tal cual, pero yo creo que todos son conscientes de que esto pasó por una situación política de que se vivió en ese momento. Yo siempre digo, si el intendente, si su hijo no hubiese perdido, esta situación no se hubiese pasado, ¿no? Doctora, en relación al pedido que usted está haciendo de emergencia, ¿se le va a dar desde el gobierno? Yo creo que el gobierno tiene toda la predisposición de ayudar, pero no solamente a mi municipio, sino a todos los que están en la misma situación. Esta tarde vamos a tener una reunión más privada con el doctor Fidel Sáenz para concretar cuál va a ser nuestra ayuda. ¿Cómo se avizora el 2016? Nosotros siempre tenemos esperanza y estamos seguros que lo vamos a levantar a Fiambela. Es una situación especial ahora porque, bueno, recién empezamos, recién estamos viendo en qué condiciones nos dejó, pero yo estoy plenamente convencida que vamos a lograr tener un municipio como corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!